señorita cálmese que está gritando señorita de una tercera edad que le pasa es una abuelita tengo un poquito más de respeto señorita pero mira intenta robarme y apresista acércate y presionan la g ya compare ya levanta la mano papi dame todo lo que tengas apúrate carajo mira qué rica estaba apura fue a comprar ya detrás con pistola pego baboso ya perdí a ipes intenta robar a ver levanta la mano carajo eres un asalto loquito ya dame todo tu plata o te meto cuchillo por el voto ya era me está mario no hay paracaídas qué pasó papi qué pasó también casi casi eso fue un soplo de gampi se llama eso ya y si la hay la gente tiene que valorar su vida cierto chico chico decirle cómo rodear si es que llegan y lo interceptan al muchacho ya alucine que no estoy yo proceda a ver ya lo lea ya señor señor que le pasa señor que pasó me ha llegado una alerta de tiro por aquí no le apunte no le apunte tranquilo pero quién ha mandado alerta señor a ver dónde está el muerto a ver me ha llegado una alerta de la vecina de allá la vieja chico la vecina señor no hay ninguna vecina al costado y no veo nada allá allá señor el edificio ese a ver señor si quiere a ver espere mira revísenme si quiere no tengo nada revísenme revísenme estoy quieto no estoy moviendo nada señor tranquilo policía escolar había había una rc3 en digo una moto de 10 millones en busca de captura no policía que edad tiene ah ey policía que edad tiene es menor de edad creo no ahora atento quieto quieto el chivolo aquí está el señor que se ha escapado ah este era si ahí veo la moto matalo a un cuchillo no le puedo matarlo papi ese sería el no va a dar a mi vida ve que se ha fugado señor yo no me he fugado oficial estoy acá ah si? tenía tres patríos atrás de usted y aún así se iba corriéndose jamás oficial mira ahí hay una cámara oficial mire usted se va acusando sin pruebas ah hay una cámara ahí en el poste si quiere puede darse cuenta puede ver que yo estoy tranquilo las patrullas también tienen GoPro adelante está bien yo estoy colaborando oficial que pasa? me han colaborado después que te han atrapado estoy colaborando o me ves que te estoy amenazando si quieres revísenme revísenme si quieres oficial no tengo ninguna pistola a ver revísenme revísenme a ver revísenme revísenme entiendes o no entiendo ya entonces por que te escapas? quien se ha escapado? tu no? en que momento? pregúntale a tu compañero a ver tenia tres patrullas atrás tuya y ninguna te tuviste pregúntale a tu compañero oficial ya procedele a procesar ha habido alerta de disparo ha habido señor pero revísenme si tengo una pistola si tengo una pistola lléveme de cana a ver revísenme a ver a ver tiene licencia por decir yo? claro que si ya ya voy a revisar procedo a revisarlo señor revísenme revísenme lo que quieras oficial un favor quiero ir al baño urgente please puedo? puedo ir a misionar lo que pasa que me hago la piche ya 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 vaya 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 por favor voy atrás no se preocupe ay dios ay se me sale oficial acá se puede mear? mea donde se quiera ya como era F10? F9? ya señor? ahí está ya toma mierda zafo policías monces de mierda puta está estoy herido estoy herido ay choco allá fuera jajajaja jajajaja ben Me cago de risa Ya, me escapé, weón Son tan giles Ellos deben poner más rocas al menos Deben rodear Los policías acá deben poner más rocas Y, puta, estar seguro Y quitarme todo tipo de armas Puta, me cago de risa Esto es policías Oye, choco Puta, y acá me escondo, pues, men Ya fue, ya, acá no me chapa ni cagando, papi Claro, señor policía ¿Por qué no le quito el cuchillo? ¿Por qué no lo registró? ¿Quién va a ser ese, señor? Y justo aprovecha No, no, no me has puesto más rocas No me has quitado el cuchillo Por tu seguridad, nada ¿Pero tenías el arma y el amor al policía? No, no tenía el arma, papi Obviamente que si tiene el arma Tengo que valorar mi vida, pues, ¿no? ¿Tenías el arma, cadete? No, no lo tenía Ya, tenía mi, eh Ya, pues, vamos, vamos, hombre También, también, chico Ay, lo vas a castigar al cadete Ay, llévame, mierda, vamos hoy No jodas Lleva, mierda, mierda, van a estar como Están agasados, mierda, mierda Se cae ¿Puede venir? Abuelita, y... Hijitos, se están peleando La chica está montando a la madre Sí, abuelita, escúchame Cuando sale la luz celeste ¿Se escucha todo? Abuela, ¿qué así es? Oita, mi amigo Panchito, escúchame Quiero, quiero hacer Quiero hacer un videíto ¿Videazo? Claro, pero imagínate Puta No, joven Tiene el sexo Con viejita O sea, acá, pero Con la abuelita Vamos, nomás ¿Qué dices? Uy, y esa loca Loca de mierda ¿Quién es loca? Oye, ¿qué te pasa? ¡Ey, Dios! ¿Qué dices, atarado? ¿Qué chicha tienes, ah? Qué loca todo Oye, Dios ¿Por qué te sube así un chico? ¿Qué dices? Señorita, cálmese Que está gritando, señorita De una tercera edad ¿Qué le pasa? ¿Qué tienes, chiquita? ¿Qué me interesa? Es una abuelita Tengo un poquito más de respeto, señorita Abuelita, esto no es su obvia Porque a mí no me interesa escuchar usted Primero que uno Miren, imbécil Te juro por Dios Que te voy a buscar afuera de acá Y por Dios Vamos a matar ¿A qué? ¿A matar a qué? ¿A beso? ¡Ay, Dios! ¿Estás seguro lo que estás diciendo, flaca? Ya, listo Te espero afuera, entonces Dale ¡Ay, por favor! ¡Uy! A ver, a ver ¡No! ¡Qué mal creada! ¿Por qué esa boquita, señorita? ¿Qué falta de respeto es eso, Dios? Estamos con una señorita de tercera edad Por favor ¿No puede respetar a la señora? ¡Ya, te lo llevas, te lo llevas, te lo llevas ¡Ya, te lo llevas! ¡Ah, cae, te lo llevas! ¿No puede respetar a la señora? ¡Fuera, tarot de mierda! ¡Fuera, tarot de mierda! ¡Oh, escuchame! ¡Vas a respetarme, carajo! ¡Mucho va contigo! ¡Dios o no! ¡Oy! ¡Pi! ¡Escúchame! Ya fue esta flaca, ¿ya? No la quiero ver fuera, ¿ya? No te quiero ver fuera, te digo nomás Ya, abuela, no te preocupes Yo me encargo Ya te dije ya A ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oye, me llega el pincho, la vamos a bajar Ya, vamos a, vamos a Ponernos todo Ponle chaleco todo Me llega el pincho, esa fue una Esa cabolla Mal, que edad de mierda No respetan la abuelita, concha Esa madre Está quemada la flaca hace rato Ven, como va a insultar la abuelita Que mala Vamos a quemarla Ya, a ver, a ver Que sale, que sale Tienes que salir ¿Te compro chaleco? ¿De acá? ¡Ja! Mata a Sheila ¿Quién es Sheila, men? Yo Puta, estoy cansado, loco, de verdad A ver, vamos a jugar, chicos Vamos a jugar, vamos a jugar Oye, señorita, tú eres muy bonita Lávate un poquito, la axila ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a rapearme! Sigue, sigue, sigue ¿Quién sigue? 3, 2, 1, vamos Bien Chicos, alguien que me enseñe a rapear ¿Sabe rapear? ¿Sabe rapear? ¿Te doy el racumí? Ah, bueno Ya, corta, ¿eh? Y esto dice así Todo, ah, mira Hola, la chica Va, va Sí 3, 2, 1 Da Recibe esta rosa Para una peligrosa Eres muy hermosa Y eres muy sabrosa ¿Eh? ¡No, va a caer! ¡Ah, no, va a caer! Muy hermosa Bien, ¿eh? Obvio, pero a ver ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Pero Sí, a ver Yo soy calibre 1, 10 Sí Improviso aquí Te rimeo un poquito Estoy con mi casa lo que antes Que me se lave el poquito Sí Vea, vi, no es porno No se puede Vea Acá nos han costado Esta paulera